Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy no tenemos ningún invitado especial, pero vamos a hablar de un tema que le llevo dando muchísimas vueltas, tanto como para que se convirtiera en el tema central de mi charla dentro del Shopify Harina, que se celebró dentro del E-Show de este año, y donde me invitaron a hablar y quise traer este tema que me tenía tantas vueltas en la cabeza en los últimos meses. El título de la charla, intenté que fuera algo sugerente, como veis aquí, es el fin de la infancia. Evidentemente, en este contexto era el fin de la infancia del e-commerce y lo iremos un poco desarrollando a lo largo de la charla. Espero que te parezca interesante, sugerente, te quedes y vamos a desarrollarla, a ver si te resuena algo de lo que digo aquí y vamos profundizando. A lo largo de la charla hay distintos enlaces para seguir profundizando información que lo tienes, o en las notas del episodio del podcast, ahí estarán todos los enlaces. Si lo estás viendo en el vídeo de YouTube, lo vas a tener también en las notas del episodio y también aparecerán en pantalla unos QRs, por si lo estuvieras viendo en desktop, para que puedas tirar desde el móvil. Está todo pensado para enlazar toda esa información de forma muy fácil. Vamos a retrotraernos en la historia del e-commerce. Vamos a coger los últimos 22, 23 años. Nos vamos al año 2000. En el año 2000, el e-commerce representaba, más o menos, movía unos 286.000 billones o 286.000 millones de dólares y representaba un poco menos del 1% del retail. 10 años después, bueno, 2010, que realmente en España en 2010 ya empezamos a ver un poco el verdadero auge del e-commerce, ya todo el mundo empezaba a comprar, porque en el año 2000 era algo que estaba bastante alejado de la mayoría de la gente, pero en el año 2000 sí que empieza un poquito, ya notarse más esa penetración, estamos hablando de un mercado de 572.000 millones de dólares y que representaba aproximadamente el 4,6% de retail en el mundo. Pero a partir de ahí es cuando empieza a crecer ya de forma más exponencial. Claro, en el año 2000, el año 2010, veíamos todos los que seguíamos informes de e-commerce que el crecimiento del e-commerce interanual era muy alto. Es decir, tenía crecimientos muy fuertes porcentualmente. Lo que pasa venía de números muy pequeñitos. ¿Qué pasa? Que ya entre el 2010 y 2020, los ratios de crecimiento seguían siendo altos, pero encima el volumen ya empezaba a ser considerable. Por lo tanto, año a año ese crecimiento componía muchísimo más. En el 2020 ya estamos hablando de que el e-commerce representaba 4,2 trillions de dólares, que serían ya los billones españoles. Pero ya estamos hablando de que desde el 2010 al 2020 se ha multiplicado por 8 el volumen del e-commerce. Y el e-commerce ya en el 2020 representa el 18% del retail. Nos venimos a este año, 2023, donde el e-commerce representa 6,3 trillions de dólares que se mueven al año y donde, bueno, es aproximadamente casi el 20%, el 19,5% del retail. Cuando coges esto en perspectiva, ves que son apenas 22 años, el e-commerce, el volumen, se ha multiplicado por 22. Es una barbaridad. Estamos hablando de que cada año es una vez más, una vez más. Va creciendo de forma muy fuerte, aunque los ratios de crecimiento interanual ahora sí que van bajando un poquito porque ya tenemos un volumen muy fuerte. Pero es que ha cambiado muchísimo. Los que estamos en los años 2000, los años 2010, que era la verdadera infancia del e-commerce, a donde estamos ahora, que es un mercado muy consolidado, que tiene un impacto económico muy bestia y donde ya con un 20% del retail, pues a ningún retailer se le escapa que de una forma u otra el e-commerce está ahí, pues bueno, cambia bastantes cosas. Hay otro gran punto de inflexión. Es decir, aquí tenemos el primer punto de inflexión que es que ya estamos hablando a partir del año 2020 la penetración del e-commerce es muy fuerte. Ya no estamos hablando de una pequeña industria. Estos que vienen y a futuro van a ser, sino es algo que ya es y empieza a estar asentado. Cuando vemos el crecimiento interanual del retail y cuando lo vemos un poco comparado con el crecimiento interanual del e-commerce, que al final es un poco dos métricas que se comparan, porque el retail es el macro donde se mete el e-commerce, vemos como hasta el COVID el crecimiento retail estaba interanual entre el cuatro y pico, cinco y pico, seis y pico. ¿Vale? Es el retail más o menos se quedaba en esos entornos de crecimiento interanual. Not bad siendo, teniendo en cuenta que el retail estamos hablando de un mercado enorme, ¿no? Estamos hablando de toda la venta en puntos de venta físicos, que ya es un mercado que está muy consolidado. Sin embargo, los e-commerce, en e-commerce estamos viendo que el crecimiento interanual en 2015, 16, 17, así hasta el 2020, hasta que llega el COVID, estamos hablando de crecimientos pues entre el 20 y el 28%, ¿vale? Un 23% de crecimiento en 2015, un 26,8% en 2016, un 28,4% en 2017, baja un poquito 2018-2019 al 22 y 21, luego sube más fuerte ya cuando llega el 2020, crece bastante el e-commerce al 26,7% y en ese momento sí que el retail se contrae un 2,6%, hace un decrecimiento el retail. Año siguiente, 2021, recuperación del COVID se intercambia, ¿no? El e-commerce crece bastante menos, un 16,8% que venía del 26,7%, es decir, crece menos porque había crecido mucho en el año anterior, pero el retail sí que se dispara a un crecimiento del 12,5%, ¿no? Recupera el crecimiento del año anterior. Y después, a partir de ese punto, 2022, uno diría, bueno, pues esto ya se debería haber estabilizado, ¿no? A partir de ahora deberíamos ya volver a las cifras anteriores. Pero no, vemos que el retail se queda en crecimientos entre el 3,9, 4,3, proyectados un poquito por debajo de lo que estaba. Sin embargo, el e-commerce cambia su trayectoria de crecimiento, es entre el 20, 30% entre el anual previo al COVID, a crecimientos por debajo del 10% a partir del COVID. Proyectado, estos son datos de eMarketer, proyectado por más o menos un 6,9% que creció en 2022, un 8,9% que crece en 2023, se prevé un crecimiento de 9,4% en 2024, 8,8% en 2025. Es decir, sí que vemos, se prevé un punto de inflexión en el crecimiento. También volvemos a lo mismo, ¿no? Porque cuando lo ves en contexto y ves ya el gran mercado, 20% prácticamente del retail, si sigue creciendo a 20 y pico, 30% interanuales y el retail va a estar creciendo al 3, 4, 5%, eso lo que nos llevaría es que en apenas 5 años el e-commerce comería todo el retail. Entonces, este punto de inflexión nos viene a decir que el e-commerce empieza, poquito a poco, a encontrar un cierto techo de cristal. Es decir, va a crecer mucho más si crece mucho el retail, si al final tenemos más gente en el mundo comprando, porque eso le va a dar mayor penetración, pero si el retail no crece muchísimo más, pues el crecimiento del e-commerce se va a ir encontrando, porque se va a ir acercando poquito a poco al techo del retail, que nunca va a ser el 100%. Al final, ya estamos hablando de un 20%, pues llegarán a ser un 30%, un 40%, no sabemos, pero ya empieza a decelerar y esto cambia un poco la película. Ya a principios de este año, a principios de este 2023, le dábamos vueltas a cómo estaba transformándose en el mercado del e-commerce. De hecho, hablamos y sacó un especial también de este podcast y que está en vídeo también, que son las nuevas reglas del growth para e-commerce. Que al final, me venía a ser un poco hablar de cómo se está transformando desde un punto de vista táctico el e-commerce y cómo, si estamos gestionando, buscando el crecimiento de un e-commerce, cómo teníamos un poco que adaptarnos. En este vídeo, que lo que encontráis enlazado en las notas, por si lo queréis profundizar, hablamos de cosas como el aumento de los costes de captación y evitar la muerte, por esto aumento del coste de captación, que se ha llevado por delante ya bastantes e-commerce. Todos aquellos que dependían muchísimo de paid y no han diversificado su forma de llegar al mercado, pues se han visto muy complicados y han tenido que pivotar un poquito ese approach, ese go-to-market. O bien, han desaparecido y ha habido casos de marcas bastante chulas que han tenido que desaparecer por esto. La importancia de empezar a trabajar a fondo todo el funnel. Claro, cuando adquirir nuevos usuarios empieza a ser caro, porque antes era muy barato, ¿no? Veníamos, cuando lo coges en contexto, muchas veces todavía recordamos el caso de Hawkers, ¿no? En su día, cómo encontraron ese nuevo canal de adquisición de pago en Facebook y lo que es paid y cómo adquirían extremadamente barato, pues no tenían que preocuparse o complicarse la vida buscando otras formas. Oye, atraigo usuarios, les vendo, saco mi retorno mi inversión y tan ricamente. Claro, pero ese modelo, poco a poco, ya de hecho toda la hornada de marcas que trataron de imitar a Hawkers, pues ya muchas de ellas les costó muchísimo porque ya se encontraron un mercado más saturado, pues a día de hoy ese mercado está saturadísimo porque están, pues tanto los online como los offline que se han digitalizado, está todo el mundo compitiendo, evidentemente, la publicidad en digital. No, la publicidad en digital no es ya esa gran oportunidad porque las plataformas nos permitían atacar muchísimos usuarios y todavía no está explotado por las marcas, sino que evidentemente esa oportunidad se ha pasado y pues ya nos encontramos costes equivalentes a los de otros canales. Sí que es verdad que digital tiene sus ventajas, como que nos permite hacer inversiones más pequeñas que en una tele, por ejemplo, no podríamos hacer, pero a gran volumen digital pierde esa capacidad diferencial y por eso también muchos e-commerce y muchos productos digitales acaban yéndose a lonas en la calle, acaban yéndose a tele, acaban yéndose a radio, a periódicos, porque llega un punto donde si necesito volumen, como el digital ya no es tan diferencial a nivel de costes, pues me interesan más otras opciones. Estamos en ese cambio, esa maduración del ecosistema digital que hace que no sea tan atractivo. También hablamos en este momento de, oye, cómo buscar un pianel mucho más zoneado, cómo optimizar todas las operaciones, cómo trabajar muchísimo la fidelización. Aquí siempre me acuerdo del bueno de Luis Flores que nos habla de la fidelización como nuevo vida, ¿no? Como la parte más importante para poder generar bot online en la cuenta de resultados de un e-commerce, porque si lo invertimos todo en adquisición no vamos a conseguir ese retorno, pero si trabajamos la fidelización vamos a poder exprimir muchísimo mejor a nuestros usuarios y tener unas cuentas mucho más saneadas. La importancia de ser data first. Hay muchas cosas que ya empezábamos a ver a principios de año y que en este momento, punto de inflexión del e-commerce, ¿no? Que está transformando, pero todavía nos queda en alguna parte de la película por ver, que es lo que vamos a acabar de completar a lo largo de este episodio. Si algo ejemplifica muy bien la infancia, adolescencia y madurez del e-commerce, y si lo ponemos una persona, yo diría que en España tenemos el caso de Juan Rocho, de Mercadona, que lo pongo de ejemplo, no como algo malo, todo lo contrario, me parece evidentemente uno de los grandes referentes, montar cosas como Mercadona es extremadamente complicado, pero sí como ejemplo de cómo ha cambiado la visión del e-commerce desde el punto de vista de las grandes corporaciones, ¿no? Que quizás lo que más claro deja un poco el gran sentido o las tendencias macro. Tenemos en 2014, ¿no? Que Juan Rocho decía directamente que no veía negocio en el e-commerce, que la venta online en Mercadona da muchas pérdidas, no sabemos repercutir en su coste, que eran conscientes de que su página web no es muy atractiva, pero que realmente no había una apuesta por ello porque no lo veían algo corre para el negocio. Apenas tres años después, en 2017, salía la noticia que Juan Rocho decía que su página web es una mierda, pero en 2018 saldremos mejor. Que era el momento donde pues ya empezaba Mercadona a darse cuenta que tenían que hacer algo en e-commerce, que tenían que hacer un replanteamiento, muy importante. De hecho, en este podcast hemos traído un par de veces a gente de Mercadona hablando un poco de toda la parte, cómo se montó toda la parte de Mercadona Tech y también un poco cómo han ido creciendo los equipos de producto y demás. Y hemos entendido muy bien que la apuesta de Mercadona en su día ya no solo supuso una nueva web, sino toda una parte de operaciones, logística, una serie de colmenas de donde sirven los pedidos online. Hay una apuesta brutal por el e-commerce. Pero es en ese momento, ¿no? Es en el 2017 donde hay un cambio que yo lo llamo el momento de la adolescencia, ¿no? Venían de la infancia, donde ellos veían que el e-commerce era muy pequeñito y les ha dado más dolores de cabeza que beneficios. En 2017, donde empiezan a ver que, oye, que si no hacen algo, pues a lo mejor van a sufrir a futuro. Y ya en 2023, cuando, bueno, pues en Juana Roche, que pasó por Ignig, no hace mucho, pero el podcast de Ignig, hice una entrevista muy buena también, muy recomendable, que decía que en cinco años el online será el 5% de las ventas de Mercadona. Facturaron, creo que 540 millones de euros en digital en 2022 y, por lo tanto, es un bicho. Es decir, de hecho, Mercadona ha conseguido hacer lo que todos los poor players online de alimentación en España no han conseguido hacer, que es crear un negocio rentable con buen volumen. Bueno, pues evidentemente esto ya empezamos a entrar en la madurez del e-commerce, ¿no? Donde el e-commerce aporta a todas las escalas. Evidentemente hay que saber un poco cómo integrarlo, hay que entenderlo, es algo distinto. Y aquí, por ejemplo, Mercadona es un buen ejemplo de cómo han hecho un replantamiento no solo desde la página web, sino desde las operaciones, desde donde hay que servir. En la primera fase, creando esas colmenas en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, desde donde sirven todos los pedidos online y, posteriormente, yendo a un modelo más híbrido, ¿no? Donde tienen colmenas, sirven desde colmenas y desde otros sitios están empezando a servir desde tienda, con que le genera otra serie de complicaciones, han desarrollado toda la infraestructura tecnológica para poderlo hacer. Pero hay una apuesta, ¿no? Entramos en ese momento de madurez del e-commerce. Y es un poco el foco de este episodio y de este vídeo, ¿no? Que es hablar de cómo acaba la infancia del e-commerce. Está muy inspirado en una novela de Arthur C. Clarke, uno de los grandes géneros de la ciencia ficción, súper recomendable. Se llama El fin de la infancia. También hay una miniserie, también es muy chula de ver, interesante si os interesa la ciencia ficción o si sois un poco futuristas os lo recomiendo. Donde al final, en este libro y en esta serie, lo que pasa es que a la Tierra llegan unos alienígenas, una civilización alienígena que viene a ayudar a la humanidad a dar su siguiente salto evolutivo y convertirse en una especie superior. No voy a desvelar más detalles porque es parte de la gracia del proceso, pero estamos en ese momento también, ¿no? Donde el e-commerce está pasando de esa infancia a ser algo distinto, ¿no? A evolucionar. Estamos en un gran punto de inflexión que no lo parece. O sea, pudiera no parecerlo porque estamos muy imbuidos en ese día a día, en ese crecimiento y tal, pero está pasando algo que lo está transformando. Estamos entrando en la edad adulta del e-commerce y esto cambia las reglas del juego. Y vamos a ir destripándolas un poquito, poquito a poco. Vamos a ir con una serie de pensamientos y reflexiones en esta línea, a ver si te resuenan también a ti y si no, pues encantado de discutirlo en las notas, bueno, en los comentarios que tiene el episodio en E-box, en YouTube, incluso en LinkedIn, que seguro que publicaré esto en LinkedIn cuando lo publique y si quieres discutimos ahí. Pero a mí sí que hay una serie de puntos que se me alinean hacia aquí, ¿no? Hacia esta edad adulta del e-commerce y que están cambiando un poco, haciendo ese reshape, como dicen los americanos, ¿no? Cambiando la forma del e-commerce. El primer punto es hablar del e-commerce ya no como canal, sino como estrategia de negocio, ¿vale? Y esto se lo he robado a Gonzalo Torres, country lead de Shopify en España, que estuvo no hace mucho, no hace mucho estuvo por el podcast con Jaquín Antonsen, son los dos responsables del go-to-market de Shopify en España y nos contaron muchas cosas, entre otras, pues bueno, pues como Shopify están penetrando más a saco en el mercado español, haciendo una apuesta brutal. De hecho, lo que decía, esta charla le impartí en el Shopify harina dentro del e-show, luego por la noche hicimos también una gran fiesta donde estuvimos pinchando y fue muy divertido, pero sobre todo demuestra, ¿no? Que, bueno, que Shopify tiene un papel, quiere jugar un papel importante en el e-commerce español a nivel mundial, viendo los números, está claro que lo están haciendo. Pero bueno, cuando les entrevistamos, Gonzalo dijo algo que a mí me resonó mucho y me ha hecho pensar últimamente, que es cómo algunos de sus retailers, algunos de los clientes que llegan a Shopify están empezando a utilizar el e-commerce a nivel más estratégico y ponía el caso de Mattel con la película Barbie, que al final es una gran acción de marketing de la compañía para hacer un reposicionamiento de sus muñecas y evidentemente para hacer ruido y lo han hecho muy bien, pues cómo iba acompañado este lanzamiento con el lanzamiento de sus tiendas en Shopify y en distintos países para poder apoyar al negocio. Es decir, al final la película, evidentemente, pues tendrá su propio pionero y sus propios resultados, pero sobre todo es una gran acción de marca y branding y para poder capitalizar todo ese ruido, pues lo que han hecho es, bueno, pues tenían evidentemente su redistribución, pero plantear tiendas online que pudieran escalar fácilmente al volumen al que generara de demanda la película. Y esto, bueno, en este caso lo han hecho con Shopify, lo que se podría haber hecho con otras plataformas, pero a lo que nos viene a llegar es que ya empieza a haber marcas que tienen este planteamiento de, oye, ¿cómo puedo aprovechar el e-commerce a nivel estratégico cuando hago determinadas cosas para capitalizar esos esfuerzos? Y hay algunos ejemplos que incluso yo creo que lo demuestran más, claro. No hace mucho leían Marketing for e-commerce que Zara se aliaba con Shopify para impulsar su iniciativa de comercio circular. Zara pregunta. Aquí fue bastante llamativo, ¿no? Yo creo que hubo mucho ruido en el sector de, oye, ¿realmente Zara está empezando a usar Shopify para su e-commerce? Evidentemente, solo por una parte muy concreta esta iniciativa, pero bueno, demuestra cómo un gran player como es Zara, en un momento determinado quiere hacer una prueba, un experimento, quiere lanzar una nueva iniciativa y en lugar de irse a integrarlo dentro de su e-commerce, que evidentemente es una plataforma muy compleja y, bueno, y con mucho riesgo porque mueve muchos miles de millones y por lo tanto no te la puedes jugar tanto, pues cómo deciden hacer algo más pequeñito, más fácil, ¿no?, de gestionar para poder probarlo. Entonces, el e-commerce empieza a habilitar posibles pruebas de negocio, posibles cosas un poco cercanas a tu modelo principal, pero que te permite experimentar. Y esto hace unos años, pues a lo mejor no se podría haber hecho, simplemente porque hubiera sido extremadamente complicado plantearse todo esto y a día de hoy, pues bueno, lo bueno es que la tecnología del e-commerce nos lo facilita. Otro ejemplo interesante es la gente de Nike que lanzaba su vertical de fuerza, Nike Strength, que son pesas, que son este tipo de cosas, ¿no?, material deportivo muy pesado, pero que en lugar de hacerlo desde su red de distribución, desde sus tiendas físicas, lo han hecho todo por online. Han hecho un lanzamiento de una submarca, mismo en este caso también hecha en Shopify, pero podría ser hecha en cualquier otra plataforma. Aquí lo gracioso es que en lugar de irse a lanzar un vertical y adaptar su red de distribución o lanzarlo en otros entornos, se han planteado que lo más fácil era hacerlo directamente en el e-commerce. Es verdad que es un tipo de producto complejo, tanto para el e-commerce, todo se ha dicho, porque al final vas a mover pesas que pesan, pues yo qué sé, 10, 15, 20, 20 kilos. No es algo, no es el producto típico, te pensarías para el e-commerce, pero es verdad que también plantea muchos retos en la parte física y en la parte de distribución. Por lo tanto, entiendo que aquí lo que han dicho es, venga, vamos a lanzar, vamos a ver si tiene sentido, vamos a probarlo y para eso el e-commerce es una buena forma, ¿no? Me permite probarlo a nivel estratégico, a ver si tiene sentido y luego ya podré evolucionarlo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? El e-commerce está al servicio del negocio, no tengo que vender todo lo que vendo en otros canales en el e-commerce ni al revés, simplemente en algunos casos me interesará hacerlo, algo lanzarlo en distribución, en otros en mis tiendas físicas, en otro en e-commerce, es una palanca más que tengo y determino estratégicamente qué es lo que hago en cada lado. Empezamos, puede parecer sutil, a lo mejor alguien puede no llegar a entender la diferencia, pero para mí es un cambio importante porque hasta hace relativamente poco lo que se planteaba continuamente es el e-commerce como un canal, es decir, tengo un canal más y lo que vendo físico lo vendo también en este canal, ¿no? Pero ahora empezamos ya en segunda madura del e-commerce a tener distintos canales, distribución, wholesale, tiendas físicas, e-commerce directo, marketplaces y tal, y empieza ya a haber esa reflexión por las marcas y por los e-commerce de qué tengo que vender en cada canal, bajo qué márgenes, bajo qué historias y hacer estas apuestas estratégicas. Pues esto lo voy a tener solo en un e-commerce, lo voy a tener en una tienda aparte, lo voy a tener tal y trazo una estrategia concreta para cada línea de productos. Otro punto para mí importante es que ya empieza a ser absurdo hablar de omnicanalidad, también lo ligo a la muerte de los poor players, que no quiere decir que no haya poor players, sino que está cambiando radicalmente un poco el punto diferencial que tenían los poor players y ya empieza a desdibujarse esa línea. Pero bueno, vamos a ver dos noticias. El primero, no hace mucho, el bueno Jaime Novoa compartía por Twitter una noticia de Inditex bastante interesante, que decía que dos tercios de las devoluciones de compra online se hacen en tiendas, en Inditex. Es decir, de todas las devoluciones de la gente que compra online, dos tercios se producen en tienda física. Interesante. Pero al revés, un tercio de las compras por e-commerce se realiza también desde tiendas físicas, ¿vale? Pues porque la gente puede ir a tiendas físicas, no encuentra el producto, lo busca en algún terminal, se lo pide la dependienta o lo que sea. Pero hay un cambio, ya empieza a estar todo extremadamente mezclado. No tiene sentido hablar ya de comer a tiendas físicas, que la experiencia está entremezclada. Encima, el que esté entremezclada es súper interesante para el negocio, porque evidentemente que esos dos tercios de devoluciones se produzcan en tiendas físicas es algo que Inditex fomenta, porque para ellos tiene un ahorro de costes importante y operativo. Y no solo ahorro de costes, sino lo que les permite que se genere todavía más ventas, porque cuando vas a tienda física ves más productos y es más fácil que acabes comprando. No hace mucho hicimos una grabación, que la tenemos también en este podcast y en el canal de YouTube, cómo crecen las marcas de e-commerce que más crecen, donde tenemos a la gente Platano Melón, Blue Banana, Castañer, Hoff, Pede Paola, Tropic Field. E intentamos entender cómo crecían cada una de ellas, ¿no? Cuáles eran los elementos diferenciales, qué las diferenciaba, qué les hacía únicos. Intentamos tener un mix de marcas, muchas por player, ¿no? Pero muchas de ellas, por ejemplo, Castañer, que viene de un mundo más físico, y Hoff, Pede Paola, que tienen un mix más potente, ¿no? Que están en más canales, para ponerlo en contexto y entenderlo. Fue algo bastante... nos abrió bastante la mente el hablar con ellos, porque en definitiva, si escucháis esa charla, esa mesa redonda, están todos haciendo lo mismo. Están abriendo tiendas propias, están expandiéndose por wholesale, algunos casos marketplaces, pero al final, hasta los más poor players, los que han nacido más en digital, están todos evolucionando a una venta que llamaríamos antes omnicanal, pero ahora mismo es el playbook de cualquier marca es en cuánto se puede estar en todos los canales, porque es cuando empieza a rodar la rueda más fácil. Lo que antes era concentrar en digital por ese elemento diferencial o ventaja competitiva que tenían los costes de captación en el canal digital, cuando eso desaparece, volvemos a tener un modelo donde las citas físicas, el wholesale y ese mix de canales te ayuda muchísimo. El mix de canales te ayuda mucho porque te permite generar ingresos en distintos momentos y no tener tanta dependencia de ventas, tener una cierta más predictibilidad por la parte de wholesale. Hay una serie de equilibrios muy interesantes a nivel operativo, pero además es que hay mucho refuerzo de marca. No siendo mucho más barato el digital, el tener una tienda física también genera impacto de marca, te genera una mayor vinculación con las personas que van ahí, que luego también a veces compran en digital y hay una serie de efectos positivos. Y están todos bastante de acuerdo con eso. Sin embargo, yo me quedé con un rumrum, escuchándolos un poquito, porque saqué alguna conclusión al vuelo que luego he tratado de analizar con datos. Entonces estuve viendo en todas estas marcas cuál era el año de su fundación y más o menos, bueno, quitando Castañer que nació en 1927, el resto están todos. Entre 2014 que nació PD Paola y 2017 que nació Tropic Film, nacen todas en esos tres años. Y luego, viendo un poco cuál es su facturación, pues bueno, Plátano Melón en 2022 factura 20 millones, que nació en 2015. Blue Banana nació en 2016 y factura en 2022 factura 12,7 millones. Bueno, Castañer que nació en 1927, en 2022 factura 24 millones. Hoff, que nació en 2016, fíjate de las últimas que nació, factura en 2022 46,5 millones. PD Paola, que nació un poquito antes, en 2014, factura en 2022 30 millones. Y Tropic Film, que nació en 2017, factura en 2022 22 millones. De todas ellas, claro, las que más facturan son Hoff y PD Paola, que uno podría pensar, oye, pues que han nacido más tarde, ¿no? PD Paola nace en 2014, que es un poquito antes, es un pelín, un año más de ventaja competitiva que otros. Pero Hoff nace en 2016, que es de las últimas. Son las que más facturaron en 2022 y las que tienen una previsión de crecimiento en 2023 mucho más fuerte. Hoff plantea pasar de 46,5 millones en 2022 a 75 millones en 2023. Y PD Paola pretende pasar de 30 millones en 2022 a unos 45 millones en 2023. Pero es que estas dos, curiosamente, son las que antes se han expandido a wholesale, retail, en la que están haciendo una mayor apuesta en estos canales. Al menos hasta el momento. Ahora están ya, evidentemente, ya todas. Pero Hoff, su gran crecimiento vino por wholesale. Las dos siguen haciendo un buen porcentaje de su venta en e-commerce. Por ejemplo, PD Paola decía que el 60% de su venta viene de e-commerce. Pero parte de sus presupuestos de marketing se han pasado de canales digitales a apertura de tiendas y lo que es un poco más marketing para wholesale y para llevar a hacer marca desde el mundo físico. Es un cambio de contexto, que no quiere decir que vendas mucho más en tiendas físicas, sino que al final, oye, pues evidentemente las tiendas y puntos de distribución te generan un crecimiento en ingresos, pero también un apalancamiento de marca y una forma de llegar al mercado, aunque luego te compren en e-commerce. Yo no sé si es casual, pero sí que veo una cierta correlación muy interesante en eso, que los que antes han apostado por un crecimiento más basado en puntos de venta físicos, wholesale y tiendas propias, son los que más han crecido. Iremos viendo próximos años, no, a ver si esto cambia. Pero es verdad que todos, incluso Tropic Field, que tiene un negocio quizás un poco más complejo para distribución y sobre todo para tiendas propias, porque Tropic Field nace a través de un crowdfunding con una visión muy internacional, por lo tanto tiene toda su base de compradores muy repartida en todo el mundo, que nos contaban en la propia grabación, que claro, ahí cuesta saber dónde tienes que montar una tienda, porque a lo mejor no tienes tanta masa crítica porque has estado vendiendo a todo el mundo por igual. Pero hasta ellos saben que ahora su playbook no tiene que pasar por abrir en sitios concretos donde puedan capitalizar todo esto, porque si no su impacto en digital se puede ir diluyendo en los próximos años. Ese es el riesgo. El que no esté ahora apostando un poquito más por el físico, por esta diferencia de costes y porque ahora hay una oportunidad, pues probablemente sí que un poquito por detrás. Ahí está el miedo. Un caso curioso era el de Castañer, que nace en 1927 y que ahora un poco el modelo que está jugando es, Castañer tiene una serie de tiendas físicas, tiene más de 25 tiendas físicas propias, tiene distribución, es aparte de wholesale y también tiene su e-commerce propio. Ahora lo que están empezando a hacer es integrar, que ya lo están haciendo, integran el stock de tienda física en todo su sistema para que cuando les llegue un pedido, quiero un determinado calzado de una determinada talla, si no lo tienen en almacén central del e-commerce, poder saber desde qué tienda física lo pueden servir. De esta forma aprovechan muchísimo mejor el stock. Claro, cuando tienes muchos modelos de calzado encima, cada uno de ellos con muchas tallas, pues es muy complicado tener stock de todo en todos los lados. Y entonces aquí también el online nos da esta posibilidad, este cambio de paradigma que estamos viendo en el e-commerce, de poder integrar absolutamente toda la operativa en el e-commerce. En este caso están utilizando el post de Shopify, pero lo mismo podríamos hacer mil soluciones a través del RP, a través de otro post o lo que sea, que con el planteamiento de hoy voy a hacer que las tiendas físicas también sirvan su stock al e-commerce si es necesario para no tener que sobrestocar mucho más y ser mucho más eficientes de forma operativa. Otro punto importante que estamos viendo es que el reto tecnológico del e-commerce ya está resuelto. A día de hoy ya es extremadamente fácil lanzar un e-commerce decente que sea capaz de vender. De hecho, para esta charla y para este episodio he preparado un listado de las top 10 tools de e-commerce para vender más. Empieza con Shopify, que es a nivel de plataforma, porque uno está a invitar el Shopify Arena, esa parte es importante, pero otra porque de corazón pienso que una de las grandes innovaciones de Shopify ha sido permitir que crear una tienda online sea fácil. Veníamos del mundo de los magentos, prestas shops o e-commerce en su día o incluso WooCommerce, que requieren una instalación de tus servidores, que requieren una customización. Son proyectos más técnicos y Shopify una de las grandes innovaciones que trae es que de repente la gestión del e-commerce y el tunearlo es algo más de negocio y de marketing, porque facilita un poco todo esto. Pues bueno, en este listado de tools, además de Shopify, pues hablamos de Octane, de Doofinder y otra serie de herramientas, que por mí he elegido 10, que tú las pones en prácticamente cualquier e-commerce y tienes todo lo necesario, no solo para vender, sino para vender de una forma bastante óptima, habiendo optimizado bastante toda la conversión y todo lo que necesitas de base. Por lo tanto, ya no es complejo. Tú te coges estas 10 o 8 de ellas herramientas, te configuras tu tienda y te pones a vender los retos, son absolutamente otros. Y esto ayuda mucho, ¿no? Y tiene mucho que ver con el que de repente el e-commerce sea una estrategia del negocio, ¿no? Este mucho más al servicio del negocio, porque cuando el e-commerce era algo complejo, que eran proyectos que te llevan años implementarlos y te gastabas muchísimo dinero, era muy complicado que estuviera al servicio del negocio. Era más un, bueno, algo que había que hacer y en algunos casos un dolor de muelas, pero iba por detrás de las necesidades del negocio por esa lentitud, por esas complejidades técnicas de integraciones y demás. El hecho de que ahora las plataformas tecnológicas sean mucho más fáciles de gestionar, nos permite desplegarlas muy rápido, desplegarlas a necesidades concretas. Oye, tengo una serie de productos, siendo una marca que no consigo venderme, puedo crear un outlet online de forma relativamente fácil para sacar por ahí el stock. Esto da mucho juego a nivel de negocio. Teniendo en cuenta que ahora ya es relativamente fácil montar una tienda online, también es relativamente fácil ponerte a un nivel de optimización, pues, de cerreo, de adquisición a todos los niveles relativamente bueno. Para nosotros, y evidentemente esto tiene mucho que ver con la visión de Produha, que es de nosotros como compañía, la clave a futuro está en la experimentación. Los negocios que van a ser capaces de llegar mucho más lejos son aquellos que no solo apliquen best practices y hagan los básicos bien, que a día de hoy lo hemos visto, que es fácil por la tecnología, porque tenemos mucha información a disposición, pero que sean capaces de dar un paso más. Yo uso mucho un ejemplo de una cosa que hicimos en Havaianas, porque fue romper una best practice. En Havaianas nos encontramos con el típico proceso de checkout, donde el 80% de los usuarios seguían el guest checkout, o sea, hacían la compra sin registrarse, generando un problema de negocio, que es que al final acabas teniendo muchos menos emails para poder trabajar la recurrencia de compra, que cuando vendes unas sandalias, por ejemplo, es algo importante el año que viene poder volver a tratar de venderle, porque al final tus usuarios están a comprar uno o dos productos cada temporada y necesitas poder trabajar de año a año, ¿no? Cuando llegamos ahí, uno de los experimentos que planteamos fue un poco disruptivo, que es oye, vamos a romper el proceso de que es checkout, por decirlo así, vamos a tener un solo proceso donde un usuario puede decidir si crea cuenta o no en ese proceso, ¿no? Pones tu mail porque lo necesitas para que podamos hacer el seguimiento de pedido y demás, pero si además pones tu contraseña, que es lo opcional, te creas la cuenta. Lo que hicimos aquí en un experimento fue permitir que pusiera la contraseña y darle tres puntitos por los que justificábamos que sería bueno que pusiera la contraseña y creara su cuenta, que eso ya realizar seguimiento de tus pedidos, comprobar el historial de pedidos y almacenar los datos y direcciones para futuras compras. Tangibilizábamos y recordábamos el valor de crear una cuenta en ese propio proceso. Bueno, pues no solo conseguimos un incremento del 555% de usuarios que terminan registrándose y dejándonos el email y así los podemos trabajar, sino que la conversión del proceso de checkout aumentó, que fue un poco el game changer, ¿no? A veces pensamos que sí que podríamos captar más emails haciendo estos cambios, lo que no teníamos claro era cuál era la afección a la conversión, porque si nos vamos a las best practices y a lo que dice la industria, debería haber bajado. La historia es que aumentó. ¿Por qué? Porque estamos ratificando en esos tres puntos que ponemos para que la gente se cree la cuenta, pues le estamos dando tres valores también de la marca, ¿no? De oye, compra aquí, no te preocupes que luego vas a poder realizar este seguimiento, vas a comprar el historial, o sea, te estoy dando confianza también en el proceso. Y hasta aquí llegas si puedes experimentar más allá de las best practices. Si lo único que haces es copiar lo que dice la industria, pues vas a funcionar a 80 al 90%. Si experimentas, vas a ser capaz de ir a 100, 110, 120. Los que sigáis el podcast o incluso os guste el mundo del growth, seguramente esto suena un poquito, que es cómo nosotros trabajamos toda la parte de experimentación con lo que llamamos el GoiTree, Goal Opportunity Ideas Tree, que empieza desde la North Star, que si a alguien le suena nuevo tenemos un episodio del podcast y en el vídeo de YouTube hablan de la North Star, qué es y cómo se puede crear uno la suya propia. Y al final es una métrica que alinea a toda la empresa, ¿no? Es la métrica principal que tratamos de optimizar y que nos permite alinear todos los departamentos y nos permite alinear nuestros intereses con lo de nuestros clientes. Bueno, pues de esa North Star lo descomponemos en objetivos. Voy a simplificar mucho y pongo aquí siempre el ejemplo de e-commerce porque es muy fácil. Imaginemos que en mi North Star es número de zapatillas vendidas o facturación. No nos suele gustar tener una métrica North Star que tenga que ver con la facturación, pero lo voy a poner de ejemplo para simplificarlo mucho, no hay que se entienda. Imagínate que yo quiero optimizar la facturación de e-commerce. Los objetivos en un e-commerce son fáciles, son tráfico, tasa de conversión, valor medio de pedido y recurrencia. Ahí descompongo las ventas. Veo cuáles de ellos estoy más flojo, haciendo comparativas con la competencia o viendo incluso de forma heurística dónde me encuentro esas oportunidades. Cuando hago eso, me fijo en dos o tres. Me digo, por ejemplo, vamos a trabajar la conversión y la recurrencia de compra. Pues de ahí saco oportunidades que son las cosas que podría hacer mejor porque estoy viendo que no están muy bien hechas o porque creo que hay una oportunidad viendo cómo lo hacen los demás o por alguna idea que tengo de mejorarlo. Genero ideas concretas y a partir de ahí hago un experimento que me permite ponerlo en producción y validar si lo que yo estoy planteando me genera un aumento en el KPI que busco o no. Y ese es un proceso que creemos que todo el mundo debe seguir a partir de un punto, a partir de que ya estás vendiendo si te quieres diferenciar de los demás, es ser capaz de continuamente estar siguiendo este proceso. Y en lugar de copiar lo que hacen los demás, seguir best practices o incluso lo que a ti se te ocurra que te parezca fenomenal, ser capaz de validarlo con un experimento y si funciona lo implementamos en producción al 100% y si no funciona pues nos pasamos otra cosa y cada vez que avanzamos, avanzamos sumando. De hecho hace poco, que lo pondremos también a las notas del episodio, sacamos un ebook con la gente de VW sobre el rol vital de la experimentación en las empresas y profundizamos en tipos de experimentos que se pueden hacer, algunos ejemplos que pueden ser inspirados si te está resonando esto de la experimentación. Y para acabar, la IA, la inteligencia artificial, lo acelera todo. Bueno, durante el IA, la verdad que si ya estuviste, verías que prácticamente todas las soluciones están metiendo algo de IA. Hay una parte de ruido, una parte de hype, una parte de, no esperemos si es útil, pero nosotros realmente creemos que sí que lo va a ser. Tanto Shopify, por ejemplo, es muy interesante, no sé si lo has visto, su CEO, Toby, lanzó hace no mucho un vídeo contando la apuesta de Shopify por la inteligencia artificial y con una visión donde hay un asistente de IA que prácticamente te va a ayudar a hacer lo que quieras con tu tienda online, desde hacer análisis, hacer cambios en la tienda, poner copies en los productos, un montón de cosas. Es verdad que en un entorno relativamente controlado, como es el de una tienda, donde puedes hacer muchas cosas, pero al final el universo de posibilidades es relativamente limitado y donde tienes un Shopify que tiene miles y cientos, decenas de miles de merchants vendiendo su plataforma, la plataforma puede acabar sabiendo muy bien qué es lo que tienes que hacer, lo que podrías tocar para mejorar la conversión. Muy interesante todo lo que están haciendo con Shopify Magic para lo que chequeéis. Y nosotros, por ejemplo, en ProductHackers lo que estamos haciendo es, tenemos una herramienta interna, se llama Experimentos, donde almacenamos y documentamos todo este proceso de Goal Opportunity Idea y experimento para todos nuestros clientes. Y lo mismo, estamos tratando de entrenar algoritmos para que nos ayuden en este proceso de toma de decisión. Y sí que creemos que teniendo suficiente volumen de datos, un sistema no va a poder atinar al 100% en todos los experimentos, pero sí que te va a poder decir, a partir de un análisis previo de un e-commerce, de un negocio, ayudarte mucho a enfocar cuáles son las cosas que más impacto podrían tener y por las que compensa o conviene empezar o incluso encontrar oportunidades ocultas. La inteligencia artificial, lo mismo, una vez que se pase un poquito el hype, también que ahora estamos en un momento seguramente épico, iremos viendo cuáles son las cosas a las que puede ayudar, pero simplificándolo mucho, estamos hablando de automatizar un montón de procesos con algoritmos que son inteligentes, que son capaces de extraer datos y conclusiones que incluso a nosotros se nos podrían escapar, pues estos algoritmos son capaces. Y además, claro, se pueden aplicar a automatizar cosas de nuestro día a día que nos pueden ahorrar mucho tiempo. Por lo tanto, si antes necesitábamos 5 personas para manejar la tienda online, pues a lo mejor con 3 vamos a ser capaces de hacerlo todavía mejor, porque las cosas del día a día más aburridas, tediosas o que aportan menos valor se van a poder hacer de forma automática. Por lo tanto, hay un cambio también profundo aquí en el e-commerce que se va a hacer todavía más maduro, ¿no? En el sentido de que al final, bueno, pues si ya decíamos, ¿no? Que con un Shopify y esas 10 herramientas que planteábamos ya tienes un e-commerce que funciona muy bien. Si encima le metes IA, pues bueno, el nivel de cosas que tienes que hacer en un e-commerce comparado con hace 5 años a nivel de gestión cambia totalmente. Y eso es más tiempo y más energía nuestra para pensar en cómo diferenciarnos, cómo crecer, cómo hacer otra serie de cosas que en un entorno competitivo tan fuerte como el que viene, pues va a ser muy interesante. Bueno, y voy cerrando ya a nivel de conclusiones. Un poco el mensaje principal quizás de esto es que estamos en un cambio de ENA. El e-commerce ya no es un juguetito que está ahí creciendo, ni siquiera es un canal alternativo donde yo puedo vender mis productos y que complementa, sino que es una estrategia de negocio que juega junto a muchas otras, ¿no? Es una palanca más de nuestro negocio que está ya presente en prácticamente todos los negocios. Y de hecho, también en e-show hablábamos de e-commerce B2B, que sacamos un especial también en este podcast, que también está llevando toda esta parte del e-commerce como estrategia al B2B y va a estar en todos los lados. Tecnológicamente hablando, es fácil hacer que un e-commerce funcione a todo gas, pero claro, esto también incrementa la presión competitiva. Ahora todo el mundo va a jugar un nivel por encima, ¿no? Porque la tecnología se lo permite, la IA se lo va a permitir. Por lo tanto, ya para diferenciarnos, tenemos que irnos a experimentar, dar un pasito más que los demás. También los primeros que adopten inteligencia artificial de forma eficiente y efectiva pues van a tener esa ventaja competitiva y los primeros que empiezan a experimentar en serio también van a tener esa ventaja competitiva. Yo creo que, en cierta manera, el juego complejo empieza ahora, ¿no? También estamos en un momento donde ha habido y sigue habiendo bastante convergencia de players, donde el juego de e-commerce empieza a ser un juego del que tiene más volumen, tiene mucho más que ganar. De ahí tenemos toda la tendencia de los marketplaces. Entonces, si seguirá habiendo esta convergencia del mercado, seguirá siendo cada vez más profesionalizado y más competitivo. Por lo tanto, yo creo donde los buenos se van a diferenciar. Así que si estás en ello, a tope y con mucha fuerza, que es el momento de ganar más que nunca. Y si os interesa por qué nos estáis escuchando, bueno, para acabar, os invito a nuestro curso de CREO para e-commerce de Product Hackers School, totalmente gratuito. Lo tenéis en las notas del episodio, pues, bueno, para que empecéis un poco a optimizar vuestra conversión y a elevar el juego, a experimentar, ¿no? Y diferenciar de los demás. Yo os digo, un cursito de tres horas, totalmente gratuito. Lo tenéis en las notas del episodio para que lo disfrutéis. Y con esto acabo. Al igual que en la charla, acabo con una frase de Arthur C. Clarke, que es, como os decía antes, un genio de la ciencia ficción, que decía algo que es súper curioso para mí, ¿no? A mí me gusta. Decía, ahora lo entiendo. Dijo el último hombre. Claro, imagínate el último hombre después de que vinieran estos alienígenas y se llevaran, elevaran nuestra especie, el último hombre que queda en la Tierra. Dice, ahora lo entiendo. Y es un poquito. Espero que hayas entendido o estemos de acuerdo un poco hacia dónde va el e-commerce. Yo sí que siento un poco, después de haber hecho este ejercicio estas últimas semanas, ¿no? De poner toda esta info, entender este punto de inflexión del e-commerce, de empezar a entender un poco qué es lo que puede esperarnos en los próximos años y cómo estar adaptados a esta nueva realidad que es bastante distinto de lo que era hace cinco años, evidentemente muchísimo más de hace diez años, ¿no? Pero las reglas han cambiado y si las conocemos podremos jugar mucho mejor el juego. Espero que te haya resonado algo de lo que te digo. Encantado de discutirlo en cualquiera de los canales. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!